Ni la luz Por la sal, por la sal que andan no tienen Y la luz, y la luz que hay en su cara Por querer, por querer como ella quiere Bien se ve, bien se ve el verde tapaya Bien se ve, bien se ve el verde tapaya Por la sal, por la sal que andan no tienen Ni agarrear de amor Ya vienen los carreteros, carreteros calambrianos De acarrear del monte bajo Traen flores en los labios Los motos para las motos Y en cada carreta un ramo Y en cada carreta un ramo Traen la traya en la mano Ya vienen los carreteros, carreteros calambrianos Y en cada carreta un ramo